Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a otro videotutorial. En el proyecto de hoy vamos a enlazar estos módulos Bluetooth que ven acá, el HC-05 con otro HC-05 a través de una configuración que se llama Maestro-Esclavo. O sea, vamos a configurar este módulo como Maestro y este otro módulo como Esclavo. De esa forma nosotros vamos a poder interactuar entre ambos dispositivos sin tener la necesidad, por ejemplo, de utilizar una aplicación en el celular. Para ello vamos a construir un teclado que están viendo acá y al apretar alguna de las teclas vamos a hacer que este módulo reciba esos comandos y realizar alguna acción como por ejemplo un control remoto para un robot o encender luces o algún otro dispositivo de comunicación. Ya que al estar conectados así, ambos módulos pueden enviar comandos de uno al otro, o sea, son bidireccionales. Para ello vamos a armar este teclado, veremos los comandos AT que se necesitan para configurar ambos módulos, el código fuente que vamos a implementar para el teclado y finalmente vamos a probar este dispositivo cómo funciona. Entonces vamos a ver cómo se hace paso a paso. PCA Way, líder en la fabricación de circuitos impresos, presenta su nuevo servicio integral OEM. Equipo de especialistas en fabricación para montaje, mecanizado y moldeado de PCB. Fabricación de productos para clientes exigentes. Para mis circuitos impresos, yo elijo PCBWay. Armado del circuito. Comenzamos colocando el zócalo del arduino con la muesca en esta posición. Luego, lo soldamos. Colocamos estos pines hembra aquí. Y lo soldamos. El buzzer tiene polaridad. La pata larga es el ánodo. Y debemos ponerlo así. Procedemos a poner los 17 pulsadores. Soldamos todos los pulsadores. Insertamos el arduino micro, en esta posición. Luego, el módulo bluetooth. Y por último, el display. Ahora vamos a ver cómo vamos a configurar ambos módulos bluetooth. Uno como maestro y otro como esclavo. En este momento, acá tengo conectados ambos bluetooth a un adaptador USB serial. Este para este. Y bueno, acá tengo otro adaptador serial USB para este también. Y de esa manera vamos a acceder a través de comandos AT con este programa llamado DonLine. Y vamos a ir enviando secuencias de estos comandos para poder configurar uno como maestro, otro como esclavo. Pero el primero que vamos a configurar es el esclavo. En este momento, si ustedes han notado, hay un destello casi sincronizado entre ambos. Es porque yo los tengo configurados ya como maestro y esclavo, pero los voy a resetear para que vean cómo se configura cada uno de ellos. De hecho, si corroboramos acá en el programa DonLine, en esta instancia de este programa, tengo el puerto CON8 que me asignó el sistema operativo para este adaptador USB. Y para ese módulo, si yo aprieto acá, puedo configurar la velocidad de transmisión para la configuración. Siempre que entremos en el modo de configuración, la velocidad va a ser de 38.400. Eso no se puede modificar. Eso ya viene por defecto en cada módulo así, pero sí podemos configurar la velocidad de conexión entre ambos módulos. Poner otra velocidad, por ejemplo 9.600, o la velocidad que ustedes necesiten, si así requiere el proyecto que ustedes estén utilizando. Entonces, como dijimos, la velocidad por defecto es 38.400, así que la voy a dejar así. Voy a quedar acá, apretó el play. Yo dejé también configurar esa velocidad para la conexión de ambos módulos. Y ahora quiero que vean cómo se comunican entre ellos. Observen que también la tengo ahí. Aprieto aquí, play. Y vamos a enviar un mensaje. En esta parte me figura el mensaje que he enviado. Y vamos a ver qué recibió del otro lado. Lo mismo. Observen que dice, hola mundo, soy el maestro. Y si aprieto acá, bueno, el otro recibe el otro mensaje. Y así nos podemos comunicar entre ambos módulos. Pero voy a resetear esto a fábrica, cada uno de estos módulos, para que vean cómo se configura. Para entrar al modo de configuración, lo que tenemos que hacer es quitar la alimentación. Y apretar este pequeño botón. Volver a conectar sin soltar el botón. Esperar unos segundos. Y va a empezar a parpadear lento. No como en este caso, que perdió la conexión con este módulo, que parpadea más rápido. Ya estamos en el modo de configuración o usuario. Así que vamos a probar un simple comando AT a ver si responde el módulo. Bien, mandé el AT y me responde OK. Vamos a ver la configuración en este momento, con este comando AT ROLL. Este comando nos muestra si está en modo maestro o esclavo. Si dice 0, es esclavo. Si dice 1, es maestro. Pero lo vamos a resetear a fábrica. Eso lo vamos a hacer con este comando AT más ORGL. Lo enviamos y después reiniciamos el módulo. Ahí ya quedó borrado completamente. Vamos a borrar acá. Ahora, vamos a desconectar. Aplieto de vuelta para entrar de vuelta al modo de configuración. Y corroboramos. Respondeo bien. Vamos a ver la configuración si está en este o esclavo. Está como esclavo. La velocidad por defecto. Siempre cuando lo reseteamos a fábrica queda en 38.400. Yo lo voy a dejar así. No lo voy a modificar para no tener tanto lío. Pero simplemente si ustedes quieren cambiar esa velocidad. Van a tener que modificarlo en un comando que lo vamos a ver del otro lado. Pero no acá. Lo que sí necesito obtener acá es la dirección MAC de este módulo. Porque se la tengo que configurar al otro módulo como maestro. Así que apretamos ahí. Y observen que está la dirección MAC. La vamos a copiar y la vamos a pegar en un bloc de notas, por ejemplo. Porque tenemos que borrar esos dos puntos y reemplazarlos por coma. Sí o sí. Si no, esto no va a funcionar. Esto lo copiamos. Y así ya les voy a mostrar el comando que necesitamos para asignar esa mano. Bueno, lo otro ya lo vimos. Así que no vamos a tocar nada. Recuerden, en el esclavo no hay que hacer mucho. Todo en realidad va a ir más en el maestro. Acá estamos en el maestro. Vamos a hacer lo mismo de recién. Desconectar la alimentación. Apretar ese botón. Volver a conectar. Esperar unos segundos. Hasta que empiece a poder pegar lento. Estamos en el modo de configuración. Así que vamos a ver si responde el comando. El comando T nos dice OK. Es un comando básico para ver si están funcionando los comandos AT. Después vamos a ver qué configuración tiene. Si está como maestro o esclavo. En este momento está como maestro. Así que vamos a resetear a fábrica. Y volvemos a desconectar la alimentación. Apretamos el botón. Y mantenemos unos segundos. Perfecto. A ver, vamos a borrar esto. Estamos de vuelta a ver qué pasó con los comandos. AT responde. Veamos ahora qué configuración figura. Bueno, cero dice ahí. En este momento estamos como esclavo. Así que lo vamos a configurar como maestro con este comando. AT más role igual 1. Ahí nos responde un OK. Veamos si la configuración es la correcta. Ahora nos dice que está como maestro. Ahora tenemos que configurar la dirección MAC del esclavo. Observen que esta es la dirección MAC. Yo acá ya la puse en este comando. Directamente para no estar escribiendo todo de vuelta. Así que lo envío directamente. Le responde OK. Vamos a ver si esa MAC se configuró correctamente. Perfecto. Ya está guardada la dirección MAC. La velocidad del puerto serial en este momento es 38.400. La voy a dejar así. No la voy a modificar para no hacer tanto lío. Este es el comando que nosotros deberíamos modificar si queremos cambiar la velocidad. Por ejemplo a 9.600. AT más UAR igual la velocidad. Después 0,0. Así tal cual. Pero no lo voy a modificar. Después tenemos que apretar este comando AT más INIC y reiniciamos. Vamos a sacar este módulo porque quedó en modo configuración. Lo voy a desconectar. Y lo voy a volver a enchufar. Y ya en un ratito se debería estar enlazando con el otro módulo. Perfecto. Ahí ya se enlazaron los dos módulos. Observen que cambió el parpadeo. Vamos a borrar por acá. Volvamos al otro. Y vamos a enviar un mensaje. El otro lo recibió perfectamente. Está funcionando. Si yo envío estos comandos no va a ejecutar nada en el módulo. Porque en este momento no estamos en el modo configuración. Pero sí va a enviar el comando al otro. Pero no va a pasar nada. No se preocupe. Observen que es como si enviáramos un mensaje de texto nada más. No pasa absolutamente nada. Ninguno de los módulos está en modo configuración. Así que enviamos lo que enviemos. No va a suceder absolutamente nada. Si yo envío el mensaje acá. Acá debería aparecerme exactamente lo mismo. Espero que esto se haya entendido. De todas formas voy a dejar todos estos comandos en mi sitio web www.rogerbic.com Y también el archivo de configuración de cada uno de estos comandos ATEA. Si no los tienen que estar escribiendo. Si se bajan el .like simplemente abren ese archivo de cada uno de estos módulos para poder configurarlo. Así no se lían tanto escribiendo comandos. Así de fácil va a ser. Ahora vamos a analizar el código fuente. En este proyecto vamos a usar dos circuitos. Uno para un teclado donde vamos a enviar algunos comandos para encender luces en forma remota por bluetooth. Con los módulos HC-05. Este código fuente es para el teclado que vieron que armé anteriormente. Ese teclado es un teclado multipropósito. Se puede configurar para muchas cosas. En esta oportunidad bueno se va a encargar de enviar comandos por medio de bluetooth al otro módulo bluetooth. Ya que este que está conectado al teclado está como maestro. Y lo primero que podemos ver acá es que vamos a utilizar esta librería para el control del display. Un display que nos va a mostrar los distintos comandos que vamos a ir enviando para prender y apagar luces del otro lado. Nos va a informar en qué estado está la luz cuando apretamos un botón. Acá esta línea es para el display que vamos a utilizar. Es un display OLED que utiliza el driver SSD 1306. En la parte de ZTAC vamos a inicializar el display y vamos a configurar el puerto serial número 1 a una velocidad de 38.400. Estoy utilizando en este caso un Arduino micro que tiene dos puertos seriales. El puerto serial 1 es donde va a estar conectado el módulo bluetooth HC-05. Recuerden que yo lo dejé configurado a 38.400. Acá voy a configurar cuatro de los pulsadores de todo el teclado como entrada. No voy a utilizar todas las teclas porque quiero mostrarles cómo funciona esto del formato como maestro esclavo. Entonces al apretar por ejemplo el pin número 2 vamos a enviar un comando para encender una luz. Y si apretamos el pulsador que está en el pin número 3 lo vamos a apagar. Si apretamos el pulsador que está en el pin número 4 vamos a encender otra luz. Y si apretamos el pulsador que está en el pin número 5 vamos a apagar esa misma luz. Después el pin número 13 está configurado como salida. Es donde va a estar conectado un buzzer. Ese buzzer al apretar cada una de las teclas va a hacer un breve zumbido indicando que apretamos la tecla. Una alerta sonora simplemente. Después en la parte de look vamos a estar leyendo el estado de esos pulsadores. Suponiendo que apretamos el pulsador que está en el pin número 2. Vamos a asignar un estado low a la variable set 1. Y se va a cumplir esta condición. Que lo que va a hacer es lo siguiente. Va a asignar a la variable estado set el valor 1. Después vamos a llamar a una función llamada displayOLED que se encuentra más abajo. Esa función lo que hace es lo siguiente. Si estado set es igual a 1 se va a cumplir esta condición. Y nos va a mostrar en el display luz 1 encendida. Y así con cada una de las teclas que vayamos apretando. En este caso bueno es luz 1 encendida. Si ahora hemos apretado la tecla número 2 va a decir luz 1 apagada. Si ahora hemos apretado la otra tecla nos va a mostrar la leyenda luz 1 apagada. Y bueno cualquiera de las teclas que vamos apretando van a ir mostrando una distinta leyenda. Que están viendo aquí. Volviendo a lo anterior nos quedamos por aquí. Vamos a enviar a través del puerto serial la cadena luz 1e. Esto lo vamos a enviar por bluetooth a través del módulo HC-05 que tenemos conectado en este teclado. Y va a llegar al otro módulo HC-05 también que está configurado como esclavo. Ahí va a haber conectado un arduino nano que va a encender o apagar esas luces. Después tenemos otra función llamada buzzer que está aquí abajo. Que simplemente cuando apretamos la tecla durante 50 milisegundos va a ser un breve zumbido indicando que presionamos esa tecla. Por lo demás es más o menos todo lo mismo. Si apretamos sec 2 vamos a enviar este comando y eso va a hacer que se apague la luz. Si apretamos el botón número 3 vamos a enviar este comando. Va a hacer que se encienda otra luz. Y si apretamos el botón número 4 va a apagar la luz que anteriormente estaba encendida. Ahora nos toca analizar el código fuente donde va a estar conectado el módulo bluetooth HC-05 como esclavo. En este caso voy a utilizar un arduino nano a diferencia del teclado donde hay un arduino micro. Quiero aclarar eso. Acá tenemos algunas variables que vamos a utilizar durante el programa. En la parte de ZTAC vamos a configurar el puerto serial a la velocidad de 38400. Porque es la misma velocidad a la que he configurado este módulo bluetooth que está en modo esclavo. Para poder interactuar con él. Los pines 2 y 3 que ven aquí los voy a configurar como salidas. Y en la parte de look en estas líneas vamos a estar leyendo lo que recibamos a través del puerto serial. En este caso el puerto serial va a tener conectado el modo bluetooth. Y vamos a concatenar todos esos caracteres en una variable llamada cadena. Lo que obtengamos de ahí lo vamos a estar comparando aquí en estos IF y en el caso de que se cumpla esta condición. En este caso recibamos la cadena luz 1E va a ser lo siguiente. Vamos a encender el LED que esté conectado en el pin número 2 del arduino. Si recibimos la cadena luz 1A vamos a apagar esa luz que anteriormente se había encendido. Y si recibimos la cadena luz 2E vamos a encender el LED que esté conectado en el pin número 3. Y por último si recibimos la cadena luz 2A vamos a apagar esa luz que anteriormente habíamos encendido. Como pueden ver el código fuente es muy simple. Ahora vamos a probar esta configuración de maestro esclavo. Pero antes les quiero mencionar que lo que tengo aquí. Como pueden observar acá está este circuito impreso donde hay algunas teclas. El display OLED, el buzzer, el arduino micro. Y por este lado está el módulo bluetooth HC-05 en modo maestro. No hace falta que construyan este circuito impreso porque yo les voy a dejar también el diagrama electrónico de esto. Por si lo quieren armar en protobar como está acá. Yo lo hice así simplemente porque me era más fácil armar todo este proyecto. Lo voy a dejar por supuesto en mi sitio web www.royorbit.com al igual que los códigos fuentes. Por este lado tenemos un arduino nano, dos diodos LED, dos resistores y el módulo bluetooth HC-05 pero en modo esclavo. Así que vamos a proceder a alimentar ambos circuitos. Quiero que observen que ahí está el módulo bluetooth parpadeando. Está en modo búsqueda, parpadea bastante rápido. Pero va a parpadear más lento cuando se enlace. Así que voy a proceder a encender este circuito. Y ahí también está parpadeando rápido. Y ahí ya están enlazados ambos circuitos. Vean que parpadea mucho más lento. Así que vamos a probar cómo funciona este circuito. Veamos que acá tenemos cuatro teclas acá. Una va a encender la luz, la otra la va a apagar. Esta va a encender la otra luz y esta la va a apagar. Así que apretemos uno de los botones. Ahí dice luz 1 encendida. Se encendió el diodo LED. Y si apretamos aquí, dice luz 1 apagada. Y se apagó la luz. Ahora vamos a probar con la otra luz. Ahí hace lo mismo. Y si apretó el botón se apaga. Como pueden ver, ambos módulos están sincronizados y están funcionando correctamente. Esto anda muy pero muy bien. Esta es una demostración muy simple. Pero ustedes esto lo pueden utilizar para control, por ejemplo, de un robot. O envío de datos de sensores. Bueno, hay muchas funciones para esto. Yo acá les muestro una muy simple para que puedan trabajar con ella. Bueno amigos, si les ha gustado el video, les agradecería que lo compartan. Que le den un like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y marquen la campanilla de notificaciones. Nos estaremos viendo pronto entonces con más proyectos de electrónica y robótica en el canal. Si lo que buscas es hacer un buen trabajo de fin de curso. Un proyecto laboral. Aprender electrónica. Programar microcontroladores y arduino. Armar placas de circuitos. Suscríbete a mi canal CarlosVolTutoriales, donde te ayudaré a realizar y crear proyectos de electrónica y internet de las cosas. Robótica. Internet de las cosas. Control de luces por bluetooth e infrarrojo. Te guiaré paso a paso para que puedas concretarlos Tu futuro está en tus manos No te pierdas la oportunidad de aprender lo último en tecnología De una manera simple y didáctica Suscríbete y recibe tutoriales totalmente gratis y en tu idioma No te pierdas esta oportunidad de aprender Sígueme en mis redes sociales Gracias por ver el video